Música Al encabezar la reunión regional de capacitación y difusión de la guía técnica para dictaminar la vigésimo primera etapa de carrera magisterial, el secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Munibio Sorno, aseguró que el gobierno de Mariano González Arur ha hecho de la educación el pilar fundamental para el desarrollo de Tlaxcala. En presencia de mesas técnicas de los estados de Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Distrito Federal, autoridades educativas y sindicales detalló que Tlaxcala es cuna de maestros. Existen cuatro instituciones formadoras de docentes y esta administración está enfocando su trabajo al impulso y fortalecimiento de los programas en materia de estímulos y ascensos para el personal docente. Es a través de la participación en este programa que los docentes acceden a un sistema de estímulos de promoción horizontal, pero que no es limitativo para participar en el escalafón tradicional. Como establece la normatividad, se impulsa la cultura de la graduación, se promueve la formación continua de los docentes y se reconoce a los mejores desempeños profesionales, todo bajo los lineamientos específicos que le dan seguridad a los docentes participantes que los procesos de dictaminación se realizan con transparencia respetando sus derechos. A 20 años de haberse establecido el programa, sus lineamientos han sido reformulados para estar en congruencia con la reforma educativa. La reforma a los lineamientos de carrera magisterial centra el sistema de evaluación en el logro educativo, promueve el compromiso docente con el aprendizaje de los alumnos, estimula a los maestros que tienen un mejor desempeño, fortalece su reconocimiento social y reconoce el tiempo extraordinario que el maestro dedica a la comunidad escolar. El día de hoy, nuestra entidad es sede de la reunión regional en la que se habrá de discutir y analizar la guía técnica para el proceso de dictaminación de la etapa número 20 del programa de carrera magisterial. Así también, las precisiones a los nuevos lineamientos de este programa. Distinguidos visitantes de los estados de Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz y del Distrito Federal, expreso a ustedes el saludo cordial del gobernador del estado, Mariano González Salud, y les deseo que sus trabajos merezcan el éxito que mis compañeros han puesto en la organización de este evento. ¡Suscríbete al canal!